Muy buen día a toda la República Mexicana que nos ve en el canal 628 Local News de Sky. Vamos a ver dónde está este frente frío número 49 de la temporada. Que usted dice, bueno, pasó por nuestra zona. No, ni siquiera pasó por nuestra zona conurbada. Se encuentra, bueno, como ya sabíamos, extendido desde una baja presión, ubicado en la Unión Americana, cruzando el Golfo de México. Y solamente su cercanía generó este pasado evento del norte. Y como ya le había comentado anteriormente, bueno, este descenso en el termómetro, que sobre todo el día de hoy es el que se espera más marcado, con una mínima de 20 grados centígrados, sensación térmica de 18. Para el día de mañana ya cambia drásticamente la mínima a 22 grados centígrados. Y así nos vamos a ir recuperando rápidamente. Así que a disfrutar de este termómetro, porque es como si estuviéramos en nuestro cuarto con el clima. Entonces no tenemos nada que preocuparnos. Y miren nada más, como se espera que vaya evolucionando este frente frío, se mantiene semistacionario hacia la Florida. Ya está generando precipitaciones, inestabilidad y, bueno, toda la nubosidad, porque está interactuando con una baja presión. Pero para nuestro país está generando también un evento de norte a lo largo de todo el litoral del Golfo de México, incrementando la probabilidad de presidencia de precipitaciones, sobre todo hacia el suroeste y la península de Yucatán, porque va a estar interactuando con una línea de convergencia. Así que no tiene de nada de qué preocuparse para nosotros. Sobre todo las lluvias van a ser de carácter ligero a moderado el día de hoy por la noche madrugada. Recuérdelo bien. Y para el día de mañana, bueno, ya esperamos que nos vayamos recuperando. Por lo pronto, precipitaciones a lo largo del suroeste y península de Yucatán. Este evento de norte que ya nos estuvo afectando anteriormente, además de esta baja presión con núcleo en la zona central de la República Mexicana, lo cual está generando gran aporte de humedad proveniente del Pacífico, incrementando la probabilidad de precipitaciones hacia la mesa central. Y mire, también en el mapa podemos ver todo lo contrario hacia la zona norte de nuestro país. La mesa norte desde la península de Baja California hasta Sonora, también precisamente Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, toda esta zona donde tenemos muy baja la probabilidad de presencia de lluvias, sobre todo a la zona norte de nuestro estado. Les recuerdo, hacia el sur, precipitaciones para el día de hoy por la tarde-noche. Y bueno, un termómetro máximo que cada vez se incrementa más, pero a la llegada de este frente frío también mañanas y noches frescas para estas próximas 24 a 48 horas. Ahora sí, quiero saludar a todos mis amigos de allá, de Ciudad Mante. Un beso muy especial a todos aquellos que nos ven en el Canal 13, el canal de la familia mantense, que al momento el termómetro está alcanzando una temperatura, escuchen nada más, de 17 grados centígrados, sensación térmica de 16. Y para el día de hoy, un cambio muy drástico, ya que la máxima estará oscilando entre los 25 a 27 grados centígrados allá en Ciudad Mante. Probabilidad de precipitación es muy baja en un 20%, sin embargo, durante el día van a tener un cielo mayormente nublado con, obviamente, viento de componente este noreste a una velocidad máxima de 30 a 35 kilómetros por hora. Esa es la información hasta el momento, pero antes de despedirme, le quiero recordar, como cada mañana, que en vigilancia automatizada quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el perdón de su alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos, iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere ni el teléfono y que se pueda activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente, usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular. Que espere, informarse ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Hay más de ustedes del pronóstico del tiempo. No se vayan ni se ver, mucho menos le cambie. Que continuemos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días.